Ahora sí, perfecto. Tengo que mejorar un poquito de esta parte. Somos novato todavía en esto de las misiones en vivo. Ah, bueno. Bien, claro. Disculpa la demora, las interrupciones. Secuase, secuase. 20 años, ¿sí? Ya tienen un recorrido por las tablas bastante importante. Tengo un par de preguntas que elaboré en base a la información que me pasaron. ¿Cómo incluyó la incorporación de Tati en la batería de la grabación de su primer disco de larga duración de Función de Trasnoche? ¿Qué me podés contar de eso? Función de Trasnoche fue un disco que nosotros nos dio un salto tremendo. Porque el primer disco, que era un EP, nosotros lo habíamos grabado como un ensayo, digamos. Grabamos todos juntos. Y cuando grabamos Función, lo grabamos ya todo por separado. Fue distinto la manera de tocarlo, la manera de componer también. Tati fue un pilar súper importante. Y yo creo que fue el que le dio el puntapié a la banda con ese disco. Con ese y con el que siguió también. Pero en general el proyecto en sí fue mutando. Incluso ya hasta ahora lo que estamos grabando en el último disco, que ya lo estamos terminando. Son los tres discos todos muy distintos. Creo que cada batero, cada uno de nosotros, aportó algo que lo hace distinto acá a la disco. ¿Qué significó para la banda, o por lo menos de tu perspectiva, haber ganado el Mundial de Bandas en 2017? ¿Y cómo impactó en la carrera la banda con la edición del vinilo Super Temas? Todo junto, ¿no? Super Temas. Super Temas, sí. Bueno, el Mundial de Bandas fue algo... fue muy loco porque no lo esperábamos, obviamente. Nosotros nos anotamos en el concurso por anotarnos. Viste cuando decís, no, todos los concursos están arreglados, que esto, que lo otro. Bueno, vamos a anotarnos igual, a ver qué pasa. Y fuimos pasando las etapas, fuimos pasando. Y en un momento nos encontramos en la final con tres bandas, que eran... Las otras dos eran buenísimas, eran increíbles. Todas las bandas que pasaron eran todas muy buenas. Había muchos estilos, muy diferentes, todos unos con otros. Y bueno, nosotros decíamos, bueno, vamos pasando, vamos pasando, y cada vez más, cada vez más. Y de repente estuvimos ahí en la final y lo ganamos. Y nada, ganar la edición de los vinilos fue algo que no lo teníamos en mente, no lo teníamos pensado. O sea, sí, siempre uno dice... ¿Dudaron de sus capacidades en algún momento? No, no, de las capacidades no. No, dudamos de, qué sé yo, viste, de las cosas que se hablan y todo. Pero la verdad que te puedo asegurar que no está arreglado. No, no, me imagino a qué te referís. Lamentablemente hay mucha mano negra en algunos lugares de... Pero en este, en este, no, nada. Bueno, honesto, eso es raro, mirá, eso es raro. Bueno, tanto, tanto usted, vos como yo, sabemos que hay cositas raras que pasan en esos lugares normalmente y no tendría que ser así. ¿Cómo describirías la evolución musical de ese Quasers desde su primer EP, Cinta de Prueba, sí, hasta su tercer álbum, Fénix? ¿Qué evolución hubo ahí? Uh, yo creo que si pones un tema del primer disco con el último, es como que, wow, no, es diferente la manera de tocarlo, la manera hasta, no sé si de componer, pero, pero sí, no sé, las melodías o... No te lo puedo explicar, ahora estamos ensayando, por ejemplo, temas del primer disco, del EP, temas que estaban grabados mucho antes, que nosotros los tocábamos, que no están en ningún disco físico, digamos, pero que la gente los conoce y todo. Y tenemos como cinco listas, ponele, una de cada disco, otra de temas sueltos, otra de otras cosas, y vamos ensayando, viste, ahora para los 20 años, estuvimos ensayando tipo por etapas, y nada que ver tocar el primero con el último, pero, si me decís que te lo expliqué, no, la verdad que no te lo puedo explicar, es raro, hasta emocionalmente es raro. ¿Por qué emocionalmente? ¿Qué emociones te generan? Ah, qué sé yo, viste que, por ahí uno cuando empieza, no sé, Do, Re, Mi, qué sé yo, por decirte, y ya en el último disco, no sé, metes todas las escalas, de hacer los puentes, un montón de cosas, que vos decís, guau, mirá todo lo que aprendí, entendido. En las giras patagónicas las que tuvieron, si tenés que, hablamos de experiencias destacadas, ¿cómo creés que eso influye en la trayectoria de la banda? ¿Qué destacás de esas experiencias? Eh, siempre, o sea, en la gira patagónica, también, me gusta, te estoy matando, te estoy matando, ¿no? No, no, no. Ah, bueno, bueno. No, también, también. Eh, de todas las giras, eh, nosotros nos llegamos a algo, eh, nos suene, nos suene como banda, Nosotros, aparte de la banda, somos amigos, nos juntamos a comer, nos juntamos, salimos, hacemos otras actividades, eh, pero lo que pasa en las giras es como muy especial, ¿viste? Eh, qué sé yo, vas conociendo otra gente, otras, no sé si diría culturas, pero otras formas de ver las cosas, eh, qué sé yo, eh, anduvimos por todos lados, anduvimos hasta por Uruguay, eh, yo creo que lo mejor es, es cuánto más nos va uniendo cada cosa que vamos pasando. Entiendo. Eh, ¿pasaron por Corrientes? Yo soy Corrientino por eso. Corrientes no. Ah. Corrientes no. Ah, ahí está. Eh, ¿qué expectativa tiene Secuaces para sus 20 años? ¿Cómo planean conectar con tanto el público de Argentina como público de Uruguay que ya tienen experiencia? Y veo que, según lo que me decís, falta suelo argentino por recorrer. ¿Cómo crees que van a ser esos 20 años celebrando en giras? ¿O qué te esperas que crees que pase? En principio, eh, lo que tenemos en mente es el 21 de septiembre, en el salón, y tenemos, digamos, toda la energía puesta ahí. Esperamos que sea una fiesta, eh, tipo una mega fiesta con toda la gente que nos vino a ver siempre. Obviamente, hay gente que no va a poder ir por X motivo, eh, pero bueno, eh, sabemos que esa gente igual va a estar presente. Eh, nada, ya recibimos un montón de saludos, eh, un montón de, de, de apoyo, de energía copada. Que vos decís, bueno, vamos bien, vamos bien. Y, bueno, la ansiedad que te va matando, obviamente. Que vos decís, ya, que llegue el 21, que pase rápido. Que pase rápido. Me soplan de la cucaracha que vos muy en tema, muy aceitada en las entrevistas no estás, ¿no? No es como que te hace muchas entrevistas, ¿puede ser? No, en realidad yo no soy la que hago la entrevista. Se nota porque estás ahí como que, ahí como, como, como falta un poco de aceite a la, te noto tensa. No, bueno, era lo que había, no quedaba otra. No, no, yo no me estoy quejando, no, 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 se nota que, 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 no, 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 no estoy diciendo nada fuera de, de lugar. Eh, no, no, no. Eh, ¿dónde pueden encontrar, eh, encontrarte a la gente? Eh, decime las, las redes oficiales de la banda. Bueno, pueden encontrarnos en Facebook, en Instagram, en YouTube también están todos los videos. Eh, están por si quieren ir calentando el video de los 10 años que hicimos en Grublo, en acá, en, en Avellaneda. Un lugar que era muy copado, bueno, después cerró. Eh, pero en Instagram pueden encontrarnos, por ejemplo, con Secuaces Oficial. Eh, después, bueno, con NASA Secuaces, Lulu Secuaces, Roy Secuaces y yo, Karo Secuaces. Qué buena. Eh, eso, eso vamos a verlo ahora cuando cortamos con vos, ahora vamos, ahora vamos a meter el video acá. Eh, última pregunta, y este es un clásico acá en, en, en Territorio Rock. Eh, ¿qué es lo bueno y qué es lo malo de Secuaces según vos? Eh, lo bueno son todas las experiencias, desde la más fea hasta la más copada, que decís, no, me puede estar pasando esto, que bueno. Eh, pero me llevo, para mí, yo me llevo todo, 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 todo lo disfruto, todo aprendo. Eh, y lo malo, nada. Nada. Nada, porque hasta de lo malo, tipo, uno va aprendiendo y decís, bien, bueno, no es por acá. Y bueno, eh, Karo, te agradezco la, la comunicación, eh, la gente que lo, lo está viendo en vivo, le pido un millón de disculpas por todos los errores que estoy cometiendo en vivo. Eh, sepan entender que, que soy yo el que hace todo y soy un poco bruto todavía con el tema de, de, de meter, sacar, meter, sacar escena y eso. Pues me, me corrigen acá, che, la escena, la escena, la escena, me dicen, viste, y bueno, me equivoco por ahora. Eh, de paso también te pido disculpas a vos. Eh, la entrevista la van a poder, la van a poder ver, eh, en modo resumen, en, como este, en el canal de YouTube, junto con todas las entrevistas que ya se hicieron a diferentes bandas y artistas. Y, como siempre, visiten las redes oficiales de Secuaces y mucho apoyo y mucha, mucha mierda, porque hay gente que dice que no se dice suerte, mucha mierda, sí, para los 20 años y su gira. Karo, te agradezco la comunicación, agradecido por haber pasado. Gracias a todos, los esperamos a todos el 21 de septiembre en el Salón Ferredón. Es temprano, es matiné, eh, a las, a las 7 abren la puerta, a las 8 sube la primera banda y ya atrás al toque estamos subiendo nosotros, así que nada, los esperamos ahí y les mando un saludo muy grande a toda la gente del territorio. Muchas gracias, nos vemos. Nos vemos.